Una reunión de trabajo en la que hablaron de las condiciones de Sonora y California sostuvieron al gobernador Guillermo Padrés y al alcalde de Los Ángeles, Antonio Villaragoiza, en el marco de la gira de trabajo que realiza el mandatario estatal por esa ciudad. En el encuentro, el alcalde Villaraigosa, de raíces mexicanas, manifestó conocer las ventajas que tiene Sonora para hacer negocios, gracias a su ubicación fronteriza y las oportunidades que presenta.